Los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas. Hablemos, un programa de entrevistas y opiniones producido y transmitido a través de las plataformas de la Costeñísima. Hablemos con Sergio León. Iniciamos con Hablemos. Bien amigos televidentes de la Costeñísima, iniciamos un nuevo programa más radial y televisivo de Hablemos. En esta ocasión tenemos como invitado especial al profesor y licenciado León Zunay, quien además de ser líder indígena, es director académico, pero además fungió como presidente de la Junta Directiva del Consejo Regional Autónomo de la Costa Caribe de Nicaragua para abordar con el profesor Knight el tema de la ley de lenguas. Profesor, buenos días. Buenos días, Sergio. Cuando hablamos de ley de lenguas, ¿de qué estamos hablando, profesor? Bueno, cuando hablamos de ley de lenguas, estamos hablando en primer lugar de un derecho que tienen los indígenas para expresarse en su propio idioma. Muchas veces, cuando escuchamos ley de lenguas, nos alegramos, pero en la práctica está vacío. ¿Esa ley de lenguas se aprobó por parte de la Asamblea Nacional? Claro que sí. ¿Cuándo? 1993, un 22 de junio. 22 de junio de 1993, por la Asamblea Nacional. Por la Asamblea Nacional. Fue aprobado. Se aprobó. Ok. ¿Cómo beneficia a nuestra región caribeña, o a Nicaragua entera, esta ley de lenguas? Bueno, para mí no se está funcionando, porque en primer lugar podemos ver cuántas personas pasan por la justicia y son indígenas y no le están hablando en su propia lengua. La gente no están expresando sus deseos directamente personales para comunicarse también ante la ley y también no solamente ante la ley, sino que para expresarse ante cualquier parte de la costa atlántica. No se puede hacerlo y no lo están haciendo. ¿Me está diciendo que estas poblaciones indígenas no saben hablar español? Bueno, hablan. Yo creo que la ley, la lengua oficial de Nicaragua, a tal como dice la ley, la lengua oficial de Nicaragua es el español. Pero en la costa atlántica, así dice la ley, no dice León Sonaid, sino que estoy transmitiendo, dice la ley que en las dos regiones autónomas, las lenguas oficiales deben ser, no dice que pueden, deben ser las lenguas indígenas. Las lenguas indígenas, hablamos de Miskito, estamos hablando de los Ulua, estamos hablando de Rama, lengua Rama, y estamos hablando de Garífuna, y también estamos hablando de otras lenguas, del Creol, otra lengua es Mayagna, porque muchas veces la gente se confunde. ¿Entre el Ulua y el Mayagna? El Mayagna y el Ulua, porque las Mayagna y el Ulua, nosotros no entendemos totalmente nada, cuando estamos hablando, ni nos entendemos. Entonces la gente tiene que entender. Ahora, en la ley de autonomía, que siempre hemos peleado, también hay un punto que dice Mayagna, y nos tildan como Mayagna, nosotros no somos Mayagna, pero pues, de todas formas, pues la ley está. ¿Se habla de Ulua o Mayagna? ¿O sumo Mayagna? Bueno, dice Mayagna, pero lo que pasa es que a veces los Mayagna no aceptan, para cuando digan el sumo, ¿verdad? Pero nosotros, nosotros sumo Ulua. Entonces, entienden el español, hablan el español, pero no comprenden. No comprenden. Claro que sí, porque yo puedo estar hablando el español, no hablamos español, sino que hablamos el castellano. ¿No se aplica entonces la lengua materna, la lengua originaria en las regiones autónomas? No se aplica, no se aplica. La ley, la ley está. Pero ahora, yo creo que si la Asamblea Nacional aprobó esta ley para los indígenas, pero creo que quien debe de aplicar esto, son los mismos indígenas. Hay una parte que tenemos que ver, no estar culpando a solamente un lado. Ahora, yo soy indígena, pero yo solamente quiero estar hablando otras lenguas. Pues creole puedo estar hablando, quiero hablar solamente inglés y quiero hablar solamente castellano. Y dejo mi lengua aparte y solamente dedico a hablar otras lenguas. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy tratando de maltratar a mi propio derecho y después culpar a otro en otro día. Eso es lo que está sucediendo en actualidad también. ¿Cómo poder lograr, si desde junio de 1993 se aprueba una ley de lenguas y hasta el día de hoy, estamos hablando de 2021, no han podido aplicar lo que dice la ley? Porque hay un precepto que dice que las lenguas en las regiones autónomas son idiomas oficiales. ¿Ocurre eso en la práctica? Bueno, ya como le dije, pues en la práctica no se está aplicando. Vuelvo y repito de que esta parte, voy a estar ocurriendo en la parte de la educación. Tenemos una educación llamada CEAR, Sistema Educativo Autonómico Regional. Entonces, este programa hizo libros en la lengua ulva con las mismas comunidades, los mízquitos, ulva y creol. Son las tres lenguas que iniciaron e hicieron todo. Y muchos de estos libros todavía se encuentran en la oficina. Engavetado. Engavetado. ¿Por qué? Algunos llegaron en las comunidades, pero en vez de que nos manden, hay algo, ¿verdad? En vez de que nos manden libros ulva, nos mandaron libros mayana. Entonces, ¿qué sucede aquí? Porque no hay representación de cada una de estas etnias en la oficina. ¿Qué oficina? En la oficina del CEAR. No existe. Hemos tratado de comunicarnos en varias ocasiones para ver de qué forma podemos poner un ulva ahí. ¿Y qué está sucediendo? Yo voy a hablar la verdad. En Carahuala, por ejemplo, ellos, los niños de educación primaria, ellos reciben en su propia lengua. Pero todas las evaluaciones que se hacen, entonces se quedan en Carahuala. Ellos reciben sus estudios en su lengua materna, en este caso, ulva. Pero la aplicación la reciben en igual ulva. O en español. Lo que estoy tratando de decirle a usted y a los oyentes, es que ellos reciben clase en su propia lengua, lengua materna, ulva. Pero las informaciones se quedan estancadas en la oficina de la delegación del MINED en la desembocadura. Esas informaciones, ni los propios que están en la oficina de la desembocadura, pues, no están revisando nada. Solamente lo apartan. Y lo que hacen es tergiversar. Otras informaciones, en vez de esas calificaciones, ellos convierten en moral y cívica. Y los mandan para acá. Porque si los mandan todas esas evaluaciones acá, nadie está para revisar. Entonces, yo he tratado de hablar en muchas ocasiones con el profesor Obando. Esa parte, yo no sé qué es lo que podemos hacer en esto. Porque nosotros mismos estamos ahogándose de un vaso de agua. ¿Quién es el encargado de esto? ¿Quién debería estar supervisando que esta transformación surta un efecto para el beneficio comunitario? Bueno, creo que el Consejo Regional tiene una comisión educativa, de Comisión de Educación. ¿Qué hace la Comisión de Educación? Pues, te puedo preguntar a usted la misma. No se sabe. Entonces, se pierde. Porque tiene una comisión de educación en el Consejo Regional. Donde nuestros concejales están ahí también. Ellos tienen que defender esa parte. Pero como vienen y desaparecen, entonces nosotros estamos desinformados totalmente. ¿Los concejales desaparecen? Sí. ¿Qué se espera, entonces? Bueno, como siempre, estamos esperando. Ahora, si vamos a buscarlos, dicen que están ocupados y no están. Hay un problema. Ahora no puedo dejar mi trabajo yo tampoco, porque me pueden sancionar. Ahora, los comunitarios están ahí. Solamente lamentan, pero en la acción no hay nada. ¿Cómo, entonces, poder aplicar la ley de lenguas para poder lograr un efectivo desarrollo autonómico dentro de un sistema educativo? ¿Qué permita que el comunitario indígena y afrodoscendiente crezca académicamente? Bueno, y yo puedo hablar sobre dos comunidades en la desembocadora. Sandy Bay y Carahuala. Sandy Bay es afrodoscendiente. No, 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 misquitos. Ellos reciben misquitos e igual sucede. Antes el profesor Labonte estaba atendiendo esa parte, pero ya después de su jubilación, pues, entonces dejó ese vacío. Entonces, no hay misquitos ni hulwa. Y mucho menos los otros, las otras etnias, las otras lenguas que hablan. Profesor, estoy entendiendo de que las poblaciones indígenas están a la buena de Dios, entonces. Así es. Es una preocupación. Pero creo que, no estoy culpando a nadie, pero ¿quién tiene que levantar y trabajar? Por ejemplo, el delegado municipal de la desembocadura, tienen que levantarse y ver dónde anda. A veces nosotros hablamos cosas y no les gustan, pero es el delegado municipal. Entonces, él tiene que ver toda esta parte, tiene que estar comunicado con los concejales y la comisión. Delegados regionales, Ulua, Melvin James. Y también, es cierto. Se fija. Él debería estar buscando cómo desarrollar el sistema educativo de su gente, aparte del sistema educativo regional. Así es. ¿Está ocurriendo así? Hay facilidades. ¿Por el cargo? Sí, pero yo no veo eso tampoco. Porque nosotros estábamos detrás de la comisión educativa dentro del consejo regional, para que ellos manden una persona de cada comunidad hablante o parlante de su propia lengua, que estén en la oficina, para atender propiamente de esa parte que estamos hablando hoy. Pero eso no sucede. No sé cuál es el problema. Si no hay fondo, no puedo meterme en eso porque desconozco. Profesor, hablemos. Retrocedamos al tema principal, la ley de lenguas. ¿Cuál es la importancia de contar con una ley de lenguas? Contar con una ley de lenguas es contar con un derecho propiamente, repito, de cada etnia. Porque si yo estoy, cuando empiezo a hablar en mi propia lengua, ¿verdad? Sea para defender mis derechos, yo estoy bien satisfecho, bien abierto y con la mentalidad sana, despejada, con mucha confianza en ese momento cuando estoy hablando. Pero en el momento cuando a mí me dicen que tengo que hablar el castellano, sí, ahí tengo que sudar para poder hablar. Si hay una ley de lenguas, ¿cuántas lenguas estamos hablando aquí en el Caribe Nicaragüense? En el Caribe Nicaragüense hay como seis lenguas. Como seis etnias y seis lenguas debe ser. ¿Cuáles son? Lengua Ulua, Mízkito, Mayagna, son tres, Creol, cuatro, Rama, cinco y seis, el Mestizo. ¿El Garifón? Ya le dije. Ok, si usted fuera el delegado regional de educación, hipotéticamente, ¿cómo usted aportaría por que estas lenguas se desarrollaran y se transformaran en lenguas oficiales en el Caribe Nicaragüense? Aunque la ley lo dice, pero no es la realidad. Bueno, si fuera yo, pues, yo buscaría la forma, pero una de las recomendaciones que podría dar desde ya, que sea el delegado regional del MINED, o sea, el delegado del CEAR, en este caso el profesor Ugarte. Que ya se jubiló. Ya se jubiló, ahora, entonces, ¿quién sea? Tienen que reunirse con los dirigentes acá y los concejales de cada... Dirigentes políticos. Dirigentes políticos donde están en el consejo regional y la comisión, hay que respetar esa comisión de educación que está ahí. Entonces, porque esa está conformada por cada comunidad indígena, entonces tenemos que ver qué están haciendo, ¿verdad? Ese es el punto principal, y sacar esa información y ver de qué forma podemos hacer una acción directamente hacia este punto. Porque si no podemos hacer, no solamente una persona puede hacer todo, sino que en conjunto, y además, si no, pues, que visiten a cada comunidad y sacan información de cómo están ellos, de cómo se sienten. ¿Para poder el delegado regional? ¿Qué haría? Yo haría todo ese... Se debería hacer una investigación, Sergio. Si no hay una inspección, una investigación, sin saber nada, al fondo, entonces vamos a estar perdidos. Entonces tenemos que hacer una investigación en situ para conocer a ciencia cierta, luego actuar. Porque creo que si la Asamblea Nacional ya aprobó una ley, ya tenemos un derecho en nuestra mano. Pero si nosotros solamente tenemos ese derecho de obtener una ley y no actuar, es como no hacer nada. Profesor, ¿cree o no que las lenguas de la costa caribe ni garagüense están en peligro de extinción? Bueno, algunos sí. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la lengua rama. Hay algunos libros, hay algunos folletos, pero la gente no practica. La gente están hablando otra lengua. Ese es el peligro. Y más la juventud, no quieren hablar su lengua. E inclusive hablando, pues ya el misquito tiene... Está bien arraigado. Bien arraigado, pero todavía ahí los muchachos que vienen de Puerto Cabeza no quieren hablar. Eso no estoy diciendo solamente por hablar, sino que yo he probado. Hay algunos que hablan, pero algunos no quieren hablar, solamente quieren estar hablando castellano. Entonces ahí está el pegón. Con los jóvenes. Con los jóvenes. Entonces está el problema de los rama, está el problema de los misquitos. También, y los huluas. Y los huluas, aunque los niños están recibiendo clases en su propia lengua, pero en la casa no están hablando. Entonces los padres, ahora pues por ejemplo, yo soy adulto. Luego después, cuando yo me muero, entonces mis hijos no van a poder hablar nada. Por eso yo practico en mi casa con mi hija, pero solamente yo no puedo hablar nada. Rama, Ulua, Mízkito, ¿quién más? Mayanna. Bueno, Garífo no tiene problemas, aunque están haciendo el esfuerzo. Pero también, ahí están. Todas las lenguas están en peligro para mí. ¿Qué se puede hacer? Sergio, tenemos... Estoy insistiendo con usted, porque usted es un dirigente. Pues claro, Sergio, tenemos que trabajar. Si solamente pasamos hablando, vamos a estar hablando. Pero tenemos que actuar. ¿Quién debe dar el primer paso? Los dirigentes de cada educación. ¿Y si no lo hacen ellos, por qué no lo están haciendo? Bueno, si ellos no están haciendo. Ahora sí, el pueblo no tiene que dormir. El pueblo tiene que levantar y exigir a sus líderes para que actúen. A veces pienso en una locura, para mí pues, una locura. De ir a reunir con la gente de mi pueblo y el otro pueblo. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Están aborreciendo su propia lengua o quieren hablar su lengua? ¿Verdad? Recientemente, cuando estuvimos hablando de esta misma... Los parlantes misquitos y ulva y otros parlantes en nuestra región. Y cuando tenía como 12 o 15 estudiantes de esta misma universidad, Bicu. Y cuando visitábamos en las comunidades, preguntando a hacer investigaciones para elaborar un diccionario misquito. Pero que sea comparativo. Este diccionario, pues, ha llegado a su punto final y hemos publicado. Y ahí tenemos un diccionario de 1.500 entradas. Entonces, en esto, ahí están las diferencias del habla de cada comunidad. Porque el misquito, están hablando del misquito. Pero el misquito está... Están hablando en diferentes lugares distintos. El que están hablando el misquito en Puerto Cabeza, no es igual que están hablando en Sandy Bay. El misquito que se habla en Sandy Bay, no es igual en lo que se habla en Carahuala. El misquito que están hablando en Carahuala, no es igual que están hablando en Tazbapauni, en Raitipura, Cascabila. Son distintos. Entonces, todo esto era una investigación que nosotros hicimos como Bicu. Y presentamos. Ahí andan los diccionarios y nadie quiere leer. ¿Quién está interesado en estos diccionarios? Los mestizos. Y la propia gente. No es tan interesado. Ahora, ¿a quién culpar? Si vamos a apuntar nuestro dedo, tenemos que apuntar a todo mundo. Todo por igual. Todo por igual. Ahora, si alguien está pisoteando mi lengua, y cuando yo no quiero actuar tampoco, entonces yo apruebo que me pisoteen. La comunidad entera tiene que levantarse y cuestionar a sus delegados municipales, delegados regionales, a sus concejales. ¿Qué está pasando? Si tenemos una ley en nuestra mano, que el gobierno nos da este derecho, entonces, ¿qué están haciendo ustedes? Ayúdenos, por favor. Pero todos estamos durmiendo. Así estamos, Sergio. ¿Cuál es su cargo en Vico? En Vico mi cargo es director de capacitaciones a los docentes de Vico. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a usted. Le agradezco mucho. Amigos y amigas televidentes, hemos llegado a la parte final de un programa más de Hablemos. Nuestro invitado especial fue el profesor León Zunay, académico y dirigente indígena del Caribe Nicaragüense. Los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas. Hablemos, un programa de entrevistas y opiniones producido y transmitido a través de las plataformas de La Costeñísima. Los invitamos para que sintonice el próximo programa. Hablemos, porque hablando la gente se entiende mejor. Hablemos, porque hablando la gente se entiende mejor.